El primer ministro chino Li Keqiang visitará Corea del Sur desde el sábado hasta el lunes. Esta es la primera visita oficial de Li a Corea del Sur desde que asumió el cargo de primer ministro. Él asistirá a una cumbre trilateral el domingo, acompañado por la presidenta de Corea del Sur, Park Chung-hee, y el primer ministro japonés, Sing So Abe. Este será el primer evento de su tipo en más de tres años. La cumbre trilateral, que se celebra anualmente desde el año 2008, se suspendió después de la reunión de 2012, bajo las tensiones diplomáticas derivadas de las historias de tiempos de guerra de Japón. Antes de la visita, el primer ministro chino Li Keqiang publicó un artículo en el diario surcoreano Kung Sun Il Bo. Li Keqiang afirmó que el acuerdo de libre comercio China-Japón-Corea del Sur representa un mercado de 12 billones de dólares. Respecto a los lazos económicos China-Corea del Sur, Li expresó que ambas naciones deben trabajar en conjunto para crear estrategias de desarrollo para las reformas estructurales internas. Li instó a profundizar la cooperación en materia de telecomunicaciones, salud, comercio electrónico, así como otras tecnologías e industrias creativas. El primer ministro también animó a las empresas de Corea del Sur para ampliar su inversión en China desde la costa oriental hasta el interior y el oeste de China. Li también espera trabajar con Corea del Sur en proyectos de infraestructura en Asia. Respecto a la economía de China, Li destacó que el crecimiento de China se mantiene dentro de un rango razonable a pesar de las presiones mundiales. Li indicó que China tiene una alta tasa de empleo, un crecimiento del ingreso moderado y ha visto una mejora en el medio ambiente. Li cree que China continuará su reforma estructural de la economía y reforzará su sector privado a través de la iniciativa empresarial. CCTV en Español